Música Sabes bien cuánto te amo yo Me duele mucho tu desvete Si me entiendo ni por qué razón Amor, amor Qué mal me trata Los latidos de mi corazón Te explican una y otra vez Que me alivi de este cruel dolor Dolor, dolor Que a mí me mata Aquí en mi casa Algo hace falta Es el perfume, era la flor Del manantial De tu alma blanca Si tú conmigo Un día te casas Habrá alegría y soledad Por ser mujer Llena de gracia Sabes bien cuánto te quiero yo Que me duele mucho tu desvete Que no entiendo ni por qué razón Amor, amor Qué mal me trata Los latidos de mi corazón Te explican una y otra vez Que me alivi de este cruel dolor Dolor, dolor Que a mí me mata Que a mí me mata Habrá alegría y soledad Por ser mujer Llena de gracia Pará alegría y soledad Pará alegría y soledad Vamos a contar cómo ¡Gracias! ¡Gracias!